En las últimas jornadas, varios informes en redes sociales y en algunos sitios de la geografía pinareña dan cuenta de asaltos y robo con violencia en diferentes lugares de la cabecera provincial. Lógicamente, incidentes como estos no son ni por asomo cotidianos por los hueltabajeros. De ahí que resulten muy impactantes para los ciudadanos estas noticias. Ayer, una de las pinareñas que prefirió no ofrecer su identidad, pero sí su testimonio, explicó a este reportero lo sucedido en las cercanías al edificio ubicado en la calle Máximo Gómez de la capital provincial. Eso fue alrededor de las ocho, ocho y media de la noche. Veo yo entrando al edificio y una vecina del segundo piso del edificio A me alerta que hay dos hombres en la parte de atrás de mi casa. Y entonces, ya cuando me estaba acercando a mi casa, veo a los dos hombres. Veo, y entonces uno estaba en el piso y el otro estaba arriba de él con un ladrillo dándole por la cabeza. Y cuando yo veo eso, empiezo a gritar que llaman a la policía. Y entonces ya empiezan a salir las personas, veo, pidiendo ayuda. Y el muchacho sale corriendo con un sombrero de campesino. Él era molatico, delgado. Y lo que más se le reconoció, lo que más se le vio fue el sombrero. Y salió con una java de cosas, parece que eran las pertenencias del señor Casalto. Ya, varias personas se trataron de cogerlo, pero parece que se metió en algún interior de esos que están por frente a Tuizos Lima. Y no lo pudieron atrapar. Y ya entre algunos hombres del edificio, una doctora criminalística, pudieron ya llevar al hombre hasta un carro. Ya después lo llevaron para la emergencia de Pedro Borrán. Y bueno, la policía después cuando fue a ver si el hombre estaba vivo o qué había pasado con él, ya la policía lo tenía ahí en la patrulla. Y ya se le realizó el reconocimiento y efectivamente era el hombre que lo atraparon con el sombrero que tenía sangre igual que las botas. Ya eso fue básicamente lo que pasó. Muchos borotos, muchos pavientos, muchas personas no querían ayudarlo. Otras sí. Y imagínate. ¿Qué papel realizó la policía para capturar a los implicados? Llegó muy rápido y bueno, lo atracó bastante rápido. Yo esperaba que se iban a durar un poco más. Pero no, parece que el muchacho dio la vuelta por la calle Real y soltó las cosas. Pero parece que se le olvidó el sombrero. Y bueno, lo cogieron por eso, por las manchas de sangre que tenía, el sombrero y eso, porque las personas llevaban rápido a la policía. Lo atraparon, pero parece que el muchacho estaba, aparte de estar tomado, también estaba drogado. Así lo corrobora la nota emitida en la jornada de hoy por la delegación del Ministerio del Interior en la provincia. Otros pobladores quedan conmocionados con lo que le llega a través de las redes sociales o magnifican desde las cuadras, como es el caso de Josuán Rodríguez, joven trabajador de la gastronomía pinareña. El jueves a las 2 de la mañana estaba saliendo el muchacho de la discoteca, del pícar de la ciudad de Piraterrillo. El muchacho fue asaltado y lo golpearon y le fracturaron el brazo. Le dijeron en la cabeza. Dice la vecina mía, aquí del lado de mi casa, que cuando el hijo de ella estaba sentado ahí viendo el televisor, le estaban alumbrándose la ventana como una listerna. Y dice cuando abrió, había como una pila de muchachos ahí con palos, con tubos y eso. Pero él dio tiempo a que se fuera y la manga salió. Estaban todos rellados ahí en la cuadra. Venga, el maica. Si bien es cierto que acciones como estas no forman parte de la cotidianidad del pinareño, no es menos cierto que en las últimas jornadas los reportes de este tipo de delito han aumentado ligeramente. De ahí que sugerimos a la población mantenerse informada por los medios de comunicación masiva para evitar ser parte de rumores malintencionados que poco ayudan en el esclarecimiento y solución del problema. Es pertinente comunicar con oportunidad a las autoridades policiales para que éstas accionen y así evitar lamentables sucesos que son despreciados por nuestra ciudadanía. Un reporte especial de Radio Guamá.